De los dos millones de cachitos del sorteo del 15 de septiembre se vendieron por lo menos 800 mil. Esto generó ganancias por más de 153 millones de pesos. Como le informé, la Lotería Nacional ya entregó siete premios, entre ellos el rancho El Paraíso del narcotraficante Edgar Valdés Villarreal La Barbie, el palco en el Estadio Azteca, dos departamentos en Tlalpan, un terreno en Ensenada, un departamento en Acapulco y una casa en Guanajuato. López Obrador anunció un próximo sorteo que incluirá un terreno de los límites de Sinaloa y Nayarit que costó 120 millones de dólares y fue adquirido por el exgobernador de Sinaloa, Antonio Toledo. ¿Quién sabe qué vibras no tengan todos estos bienes que andan sorteando desde el Indepuro, el Instituto Nacional para devolverle al pueblo lo robado y la Lotería Nacional? Pues no sé qué vibras tengan.